La oración del día de hoy. Un segundito. Bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar lectura al libro de Juan, capítulo 12, versículo 24 al 25. Dice precisamente, Ciertamente, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, te quedas solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Amado Padre que estás en el cielo, anhelamos ser tus hijos y acercarnos más y más hacia la vida eterna con toda su bondad y verdad. En tu amor hacia nosotros, tus hijos, bendícenos mientras caminamos en la tierra bajo intenso estrés y tentaciones. Guárdanos de desviarnos por el mal camino y permite que lo que has sembrado en nuestros corazones crezca hacia la perfección. Para gloria y honor tuyo, que en nuestros corazones siempre se alegren al saber que nuestra lucha y sufrimiento no son en vano. Que si somos fieles, podremos dar el fruto de la justicia. Amén. Donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, inicialmente indicarles que no voy a entrar a la socialización del taller todavía porque no lo he revisado. Una vez lo revisen este fin de semana, incluso en la tardecita del día de hoy, pienso ponerme en eso para socializarlo a partir del día lunes. Vamos a dar las respuestas correctas a eso o incluso me voy a adelantar. De pronto les voy a enviar al grupo de WhatsApp las respuestas correctas a esa actividad. En el día de hoy nos obliga a seguir, en el buen sentido de la palabra, a seguir la temática que estábamos trabajando. Un segundito, la voy a compartirles eso por acá, por la pantalla. Acá desde el chat. Bueno, y compartimos por acá. Bien. ¿Qué deseamos para retrotraer algunos elementos? Estábamos en la temática ya. La recta final casi de los mecanismos de extensión de alcanos. Hemos venido desarrollando algunos ejemplos. Hemos venido interpretando, analizando algunas propuestas. Decíamos que habían cuatro opciones. De esas cuatro opciones empezamos a trabajar hidrogenación en alquenos abiertos cerrados, los alquenos abiertos cerrados, incluso del venceno. Una vez abordada esa temática, pasamos a la segunda, que está chuliadita aquí. Reacción de Adolurus. A partir de tres sustancias obteníamos dos. Una de ellas era el alcano y la otra sustancia que era en dos moles serían sales inorgánicas. Y dejábamos el escenario planteado para la reacción de Víctor Grignard, que es la que estamos mirando acá al final. ¿Cierto? En ese sentido decíamos. Palabras más, palabras menos. Víctor Grignard, a diferencia de Adolurus, propone solo dos cosas. Cosas, que se hidrate usando la estructura del agua definida, HOH, que se hidrate a una sustancia a la que él colocó el reactivo de Grignard. En ese reactivo de Grignard hay dos estructuras que revisar. Esas dos estructuras se referencian. Número uno a la parte orgánica, que sería el reactivo, ¿verdad? Que llamaremos radical. De ese radical vamos a obtener el alcano normal. Porque, como es un radical, le hace falta un hidrógeno para cumplir la tetravalencia definida. Ese hidrógeno lo podemos obtener del agua. Y el OH, restante de la molécula del agua, debería desplazar a la estructura inorgánica. Entonces, fíjate que llegamos por otra vía a lo mismo. Lo orgánico busca lo orgánico y lo inorgánico busca lo inorgánico. El OH debería desplazar. Debería desplazar al magnesio y al halógeno, que en este caso cloro o bronco, como hemos venido trabajando. Recordábamos en ese caso dos daticos. Primero, la ubicación en la tabla periódica. Magnesio, grupo 2A. Halógeno, grupo 7A. Eso me implica que el magnesio pierde dos. Dado caso se comporte heterolítico, perdería dos electrones. Y el halógeno recibiría solo uno. Ahí hay una descompensación. Esto me queda cargado a la más uno. Ese más uno debería ser neutralizado por un menos uno. Y ese menos uno lo aporta el OH. Si ves, para que esta estructura me genere una estructura estable. Lo que decían en grados anteriores, un compuesto órgano metálico. Pero para que eso suceda, debe estar presente un catalizador de tipo éter. Sería esta denominación generalizada. ¿Cierto? R.O.S. ¿Cómo podemos proponer esas cantidades iniciales? Lo que vamos a continuar en el día de hoy. Esas cantidades son mínimas. Entonces necesitaríamos un mol del reactivo de Grignard. Reacciona con un mol de agua para obtener el mol del alcano, que es lo que estamos buscando. Y el mol de la base mixta, como se llamaban en grados anteriores. Recordando que siempre estos dos son los reactivos. Y recordando que estos últimos dos son los productos. Ese producto va a tener una correspondencia en cuanto a cantidades y en cuanto a información. El primer reactivo, que es el reactivo de Grignard. Nos da la información suficiente para interpretar el principal producto. Es el alcano. Ahora, ese reactivo de Grignard tiene un, como diremos aquí para no utilizar dicotomías. Tiene siempre un orden nominal. Un orden nominal. El reactivo de Grignard es este. R, que es el radical. O sea, un alcano intermédico. Un alcano insuficiente. En presencia del magnesio, que es la parte metálica. Grupo 2, como decíamos. Y al final, el halógeno. Como es una parte que tiene orgánica e inorgánica. ¿Cómo empezaríamos nombrando esto? Nombrando la parte halógena de inicio. Luego pasamos a la parte inicial, que es orgánica. Inicio y final. Mira, inicio y final. Y dejamos de último al magnesio. Entonces, podría ser. Podría ser uro, cloruro o gromuro. Por aquello del estado de oxidación más bajo. Uro. T. T. Como es un radical, sabemos que el radical termina. Hilo. O termina en hilo. Metil o metilo. Propil o propilo. De. Magnesio. Ese es el orden nominal. Magnesio. 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 Uro de il de magnesio. Ese es el orden. Este il. Este il. Se completaría, por decirlo de alguna manera. Con el hidrógeno del agua. ¿Cierto? Las roturas. En este caso. Como estoy hablando de que hay un metal. Y de que hay. Un no metal. En esta estructura. Hay una diferenciación de cargas. De. Más uno. Y ese más uno debe ser neutralizado. Por el OH del agua. ¿Cierto? El OH del agua que es menos uno. Y el radical. Se estabilizaría con el hidrógeno del agua. Es lo que sucede. Entonces podríamos pensar en unos rompimientos. De tipo heterolítico. Este segundo producto. Vamos a dejarlo claro. Este segundo producto. Va a tener una estructura. Más o menos así. Primero el metal. Porque es el que pierde. Magnesio. Luego el anión. O sea. Un anión complejo. Ocupa el lugar. Del hidroxilión en una base. Paréntesis. ¿Cierto? OH. Y de último. Participaría. Participaría. El. Halógeno. ¿Si ves? Que. Lo que habíamos comentado acá. Este OH. Debería desplazar. Al halógeno. Entre comillas. Lo desplazamos. Porque el halógeno. Igual. Sigue siendo. El. El elemento. Que tiene más electrones de valencia. Respectivamente. Que el hidrógeno. Y que el oxígeno. Incluso que el magnesio. Como está en el grupo 7. Volvemos a lo mismo que hemos venido diciendo. La ubicación de esta estructura. También obedece. A una ubicación. Según grupo. De la tabla periódica. Los más fuertes irán al final. ¿Cierto? Que sería la parte. Esto sería eminentemente inorgánico. Y el RH. Que aún me queda del agua. Es la parte orgánica. En un ejercicio. ¿Cómo sería eso? Bueno. Me dicen. ¿Quiénes participan? Para que se forme. En presencia de éter. Es lo que traduce R o R decíamos. Como radical. Se me forma. Vamos a hacerlo sencillito. El primero. Metano. Y me origina como segundo producto. Cloruro. Mira. Ya identificamos el halógeno. Cloruro. ¿Cómo es el primero? Vamos a hacerlo de apacitos. Básico. Como les decían. En años anteriores. Para nombrar. Un compuesto órgano metálico. Básico por el OH. Cloruro básico. De magnesio. De magnesio. ¿Será que cabe aquí la palabra? Vamos a probarla. Vamos a probar. cloruro básico de magnesio bueno, bien no me dice quién es ah, pero el metano como me decían acá que es el primer producto va a depender del primer reactivo entonces en este caso debería ser para obtener metano con cloruro decimos lo siguiente como es metano y como es cloro teniendo en cuenta esto puro de ok entonces podemos decir aquí bueno, no va a caber bueno intentemos cloruro la parte inorgánica primero cloruro de D como me hablan de metano tiene que ser metil loruro de metil mire uro de metil y terminamos con magnesio de magnesio magnesio sería el primer reactivo por eso me da metano más agua porque es hidratación de ese reactivo me da el mismo producto número uno y el mismo producto número dos en presencia de éter ese sería el completo de la ecuación o del proceso eventual en el que estamos acá si obtenemos metano el reactivo tiene que coincidir con la misma cantidad incluso con la misma cantidad de carbonos para que se mantenga la masa si comienzo con un carbono termino con un carbono si hay un cloro al comienzo hay un cloro al final si hay un magnesio al comienzo tiene que haber un magnesio al final si hay tantos hidrógenos al comienzo como nos vamos a dar cuentas totales aquí tiene que darse lo mismo vamos a mirar cómo sería el proceso para el proceso ya de esta situación cloruro de metil magnesio el nombre es al revés como me lo está dando la fórmula si ves primero en la fórmula se escribe el radical luego el magnesio y luego el halógeno pero en el nombre es al final el nombre es mixto comenzamos final inicio intermedio final inicio intermedio ¿verdad? en ese caso ¿cómo sería? metilch3 ch3 ese es el mitil enlace simple magnesio y al final el cloro más agua tal cual lo habíamos pensado proponemos bueno la idea es que este hidrógeno entre al radical para que se me convierta en un ch4 eso es lo que debemos tener en claro la primera parte del reactivo con cualquiera de los dos hidrógenos en ese caso no hay ningún inconveniente y el magnesio con el cloro debería unirse con el OH pero ¿cómo? lo hacemos por rompimiento heterolítico en este caso si usted recuerda que el magnesio es más 2 como decíamos por acá mírelo y el halógeno es menos 1 más 2 menos 1 te da más 1 ah ok como te da más 1 tienes que romper aquí para que eso te dé más 1 si eso es así toda esta estructura queda de forma aniónica ¿cierto? será mentira si será eso mientras que el carbono quedará de forma cationica ¿eso es correcto? pregunto me voy a ir a la me voy a ir a la pantalla principal ¿eso que planteamos está bien? ¿o hay algo como rarongo ahí? ¿alguien me colabora? ¿alguien propone? ¿alguien dice? vamos a decir como dice un escribillo de Bob Esponja no los escucho ¿qué pasa? tampoco hay cámaras activas es muy cansón decir muchachos por favor la cámara todas las clases se vuelve canzones se vuelve tedioso pero no no sé si me están escuchando no sé si están allí aquí yo no sé qué propuesta bien ¿esto está bien propuesto o hay algo como raro profe? no me suena será al revés miren miren ya los mostré al final más 2 menos 1 no me da menos 1 profe me da más 1 ok entonces lo hizo al revés profe claro porque más 2 menos 1 no te da menos 1 te da más 1 entonces lo hizo al revés si lo hizo al revés el rompimiento está mal no podemos hacer así tendría que ser aquí y esto no puede ser más 1 tendría que ser menos 1 menos 1 ahora sí más 2 menos 1 más 1 y acá heterolíticamente el hidrógeno positivo el OH negativo organizo según física cargas opuestas se atraen el hidrógeno tenía que entrar tendría que entrar al metil y lo convierte en metano y el OH tendría que entrar aquí cierto que se me forma recuerden que aquí el radical es el mismo ¿no? heter se me forma CH3 pero ingresa 1 CH4 cloca más cierto tres hidrógenos y uno que entra son cuatro ahí estaría el metano estamos complementando lo que me dicen metano cloruro básico de magnesio ¿cómo sería eso? primero va el metal sigue conservando su puesto metal porque es el que pierde es el cation luego el anión complejo que es el OH y al final el halógeno que es el más electro negativo glucosíaco saquemos cuentas un carbón al principio un carbón al final un magnesio al principio un magnesio al final un cloro al inicio un cloro al final tres cuatro cinco hidrógenos al comienzo cuatro y uno aquí cinco hidrógenos al final un oxígeno al comienzo un oxígeno al final ¿sí bien? entonces el magnesio que es el que en realidad pierde la carga míralo aquí toda esta estructura me queda cargado lo más uno más dos menos uno te da más uno y el radical CH3 se me convierte en un carbocation explicamos por allá a comienzos del segundo periodo rotura heterolítica y el hidrógeno del agua para que pueda entrar al radical metil y estabilizarlo completar la tetavalencia y convertirse en metano entonces tendría que salir pero positivamente y para salir positivamente debería perder su electrón que lo une y el único que tiene según la posición en la tabla al grupo OH ¿cierto? y cumplimos con toda la descripción que habíamos dicho se hidrata el catalizador tengo en cuenta la diferencia de cargas por decirlo de alguna manera entre el radical tengo en cuenta las proporciones que se cumplan y me no me gusta utilizar mucho esta palabra pero a veces toca memorizo el orden en el nombre el orden en el nombre de ese reactivo de griñar primero comenzamos por la parte final terminado en uro porque tendría el menor estado y negativo del halógeno cloro menos uno bromo también menos uno esa terminación y obedece a la terminación normal de los radicales que veíamos también a comienzos de año metil, etil, isopropil etcétera eso cobra vigencia aún más acá y el magnesio al final porque es el que pierde ¿cierto? teniendo en cuenta esas condiciones yo podría completar aquí si no necesito que me den un solo nombre a no ser que sea el del reactivo ¿si ves? si me dan el nombre del reactivo aquí hay dos informaciones ¿cuál es el halógeno? y ¿cuál es el alcano que voy a obtener al final? cloro sería el halógeno y el metil me va a dar en este caso la obtención del metano ¿cierto? eso si ocurre en primera instancia con el metal como en ese caso uy no tengo más no tengo más pizarra bueno me voy a ir acá al final ya me voy acá y propongamos otro bien listo solucionado solucionada la situación pero vamos a compartirla también lo pongamos en otra situación me dicen bromuro empiezan aquí con el nombre del reactivo bromuro de propil magnesio propil se me convertirá pues en propano a a a radical el éter que se obtiene me disculpan aquí para utilizar bien lo mismo por eso se llaman mecanismos de reacción y por eso lo vimos antes de esta temática bromuro de propil magnesio ese es el nombre pero la estructura usted sabe que comienza por la parte orgánica propil tres carbonos CH3 propil viene de propano tres carbonos con sus respectivos hidrógenos que serían siete ahí tendríamos la estructura del propil y el enlace que une al magnesio y de último el bromo más agua produce radical igual lo mismo lo mismo cierto el hidrógeno que le hace falta al propil para convertirse en propano que es lo que queremos ocho hidrógenos lo establecemos en el agua vamos a utilizar el mismo planteamiento del ejercicio anterior rotura hiperolítica rompemos aquí dejando el hidrógeno su electrón además se comporta como siempre lo hemos identificado en forma cationica y el OH en forma aniónica menos uno esta contraprestación de cargas si quieres ionizadas en esta estructura debe tener su complementariedad pero apelando a lo correcto aquí la cadena se rompe a la altura del magnesio dejando dejando su electrón porque el magnesio es un metal confeso un metal típico siempre perderá pero como está unido al bromo no pierde más dos su estructura en total la estructura de magnesio y bromo quedará cargado a la más uno a la más uno porque estoy hablando de cation ¿verdad? en cambio esta estructura orgánica es un anión en donde la carga del menos uno estaría en el carbón entonces organizamos el hidrógeno que es positivo más uno entra no al magnesio entra al carbono o a la estructura por donde inicia el radical por donde le hace falta el hidrógeno al radical si me dijeran bromuro de isopropil ajá ya eso es otra cosa isopropil ya estaría aquí en el carbono número dos eso es otra cosa que es carbono secundario pero bueno y el mgbr más uno entrará a lo H para no escribir todo ese CH3 CH2CH3 usted me puede decir se me forma el C3 H8 además este no tiene isómero porque es un arcano abierto no vamos a tener problema con isomería molecular propano más magnesio sería el primero de primero porque es el metal el grupo complejo que sería el anión OH y de último al brom en este caso ¿cierto? entonces sería propano propano y esto sería bromuro como en el reactivo mira empezamos a nombrar el halógeno de primero en el compuesto órgano metálico o sal mixta o base mixta perdón base mixta empezamos también por el brom bromuro básico con la presencia del OH de magnesio no va a caer la palabra magnesio vamos a colocar el símbolo básico de magnesio se conserva la masa siendo un poquitico cansón un magnesio al comienzo un magnesio al final un bromo al comienzo un bromo al final tres carbonos al principio tres carbonos al final hidrógenos totales tres cinco siete ocho nueve ocho en el propano y uno en el hidroxido nueve un oxígeno al comienzo un oxígeno al final la proporción se mantiene ¿cierto? sería la tercera alternativa de obtención de alcanos por reacción de urso por reacción de urso voy a detenerme un tantico y me voy a ir acá a la pantalla ¿alguna pregunta? insisto ¿por qué insisto con las preguntas? porque hay un examen pendiente en la otra semana y no quiero tener inconvenientes con eso ¿alguna pregunta hasta allí? algo que clarificar profe no entendí por qué eso quedó a la más uno me podía explicar nuevamente siempre se conservará el mismo orden para la nomenclatura de un reactivo de griñar por ejemplo siempre las roturas serán heterolíticas por ejemplo cositas así que de pronto nos ayuden a aclarar dudas a mí sí me hace el favor de recordarme por qué queda uno negativo y otro positivo y así ok Tulia un segundo me voy a ir acá un segundo para no ser cuál es la que está vigente esta no es un segundo aquí está bien Tulia ¿te refieres a esto? ¿por qué queda la menos uno? ¿por qué queda la más uno? sí ok bueno fíjate que el magnesio no me creas no me creas vamos a buscarlo aquí el magnesio vamos a buscar aquí en imágenes magnesio el magnesio mírelo aquí el magnesio el magnesio como está en el grupo 2 siempre siempre podrá perder los últimos dos electores en cambio como tú ves aquí cloro bromo siempre podrán tener menos uno quitar por eso queda a la menos uno si sumamos eso si sumamos esas dos cosas si sumamos esas dos cosas más dos menos uno te da más uno o sea toda esta estructura todas esta estructura más uno más dos menos uno me da más uno ¿cierto? por eso esta estructura te queda cargado más uno a diferencia de toda la estructura orgánica ¿cierto? como quitó un electrón al magnesio este carbono específicamente no todo este carbono específicamente se convierte en un carbanión quiero ir esa palabrita todas las estructuras que sean aniónicas serán negativas menos uno es probable es probable que eso suceda cuando queda positivo es porque pierde en ese caso se llama carbocation 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 más uno ¿cierto? entonces si usted analiza esto aquí como en cada extremo ojalá esto me pueda pintar aquí en cada extremo del enlace hay un electrón ya este carbono le robó uno al magnesio un electrón por eso le queda más uno como le robó uno porque el carbono está en el grupo 4A 4A míralo aquí el carbono está en el grupo 4A lo que pasa es que si amplió se pierde la calidad de la imagen pero aquí observamos que el carbono tiene dos estados de oxidación más 2 más 4 y su electronegatividad es 2.5 con respecto al hidrógeno que es 2.1 pues el carbono es más susceptible de quitar que el hidrógeno por eso vinculamos ese proceso aquí de diferencia de electronegatividad para justificar que esta estructura me quede cargada a la menos 1 pero igual cuando el hidrógeno entra se neutraliza toda la estructura cuando el OH entra se neutraliza toda la estructura entonces yo aquí no puedo seguir hablando de carbanión ni aquí puedo seguir hablando de más 1 menos 1 porque si analizas magnesio más 2 OH menos 1 y bromo menos 1 ¿cuánto me da eso? 0 menos 1 menos 1 menos 2 más 2 0 ¿ok? entonces no sé Tulita si alcancé a justificarte la respuesta bueno 9.20 en punto comienza el descanso les agradezco mucho por su tiempo que mi Dios me los bendiga cuídense mucho y nos vemos el lunes Dios mediante hasta luego hasta luego también bien Gracias.